Comadre, estos son mis productos de Sephora favoritos que a ti no te pueden faltar. Este es el producto más novedoso que ha salido al mercado. Y es el Water Powder Serum. Básicamente un serum de agua en polvo. ¡Ay, comadrita! Ya te voy a explicar esto. Quiero que te fijes en el brillo que tiene mi rostro. Este producto va a ser perfecto para las personas que tienen piel grasa. Como puedes ver, es un producto que se aplica en agua, pero en unos segundos este producto ni se va a notar. Y lo mejor de todo es que te va a dejar la piel matificante. Lo que hace este producto de especial es que te va a ayudar a absorber el sebo que produce tu piel, pero sin sacarlo a la luz. O sea, comadre, una cosa del más allá. Y en solo segundos ya puedes ver la diferencia. Esto es básicamente instantáneo. Y por cierto, comadre, te recomiendo ser parte del Beauty Insider de Sephora. Como por ejemplo, yo obtuve 1,261 puntos por los productos o la compra que realicé. Y no olvides de hacerlo directamente en la página de www.sephora.com. Otro producto que no me canso de recomendarles es esta base de la marca de House Labs. Esta base de maquillaje la recomiendo si quieres ocultar todos tus granitos o imperfecciones sin necesidad de agregar tanta cantidad. En realidad, es un producto que parece tu segunda piel. Se ve súper natural, comadre. Evidentemente, el acabado de este producto es luminoso. Pero como del otro lado colocamos este producto mágico que te va a matificar, quiero que veas la diferencia. Comadre, porque si no quieres parecer un sartén, estos son los tipos de productos que puedes agregar sin necesidad de cambiar todo tu kit de maquillaje. Y este, comadre, sería el resultado con un acabado mate natural. Porque recordemos que este producto deja la piel luminosa. Pero en combinación con el serum, va a evitar que produzcas aceite y que se vea la piel más brillante aún. Unas cosas de locos, la verdad. Comadre, estás buscando un corrector que te cubra las ojeras, pero que al mismo tiempo no sea tan pesado. Claro, claro que te tengo la respuesta, mija. Son los correctores de la marca de NARS. Como ves, amiga, lo tengo en diferentes tonalidades. Porque todo va a depender en qué tanta luz le quiero agregar a mi rostro. De este lado voy a colocar el más clarito para que puedas notar la diferencia y cómo se vería este producto en la piel. Con la misma brochita voy a pasar a difuminar sin dar toques tan duro. Ya que de esta forma te va a ayudar a corregir mejor la ojera y no se te va a introducir en las líneas de expresión. Logrando este aspecto de una piel planchada. Ahora voy a pasar a difuminar el tono más clarito. Que este aspecto sería un maquillaje más glow, más tipo Hollywood, más choncero. Pero que le puede dar un toque muy interesante a tu maquillaje. Y así es como se vería el producto aplicado. De verdad tienes que probar estos correctores. Ahora voy con mi producto favorito para sellar. Sí, comadre. Es este polvo de la marca de One Size. Y te confieso que hay muchas marcas que han querido replicar este. Pero no hay ninguno que pueda superarlo. ¿Por qué, amiga? Porque como puedes ver, este producto se coloca bastante clarito. No te asustes, chicas, que no va a pasar nada. Pero al retirar el exceso, así es como se vería. De igual forma, puedes quitar antes el exceso de producto en tu muñeca. Y lo vas a aplicar suavemente para sellar tu corrector. Y obviamente que este producto agrega mayor luminosidad a tu rostro. Comadre, lo que se viene ahorita en tendencia es tener los labios híbridos. ¿Qué significa eso? Agregar un gloss, como por ejemplo este de la marca de Huda Beauty. Que la verdad me fascina el tono. Y yo lo que suelo hacer es colocar en el centro este tipo de brillitos. Y por último difuminarlo. Y se te van a ver esos labios, comadre, espectaculares. Pero para finalizar, te voy a mostrar mi spray fijador de acabado mate. Lo tengo en diferentes versiones. Porque obviamente uno en mi cartera. Y obviamente uno lo tengo acá en mi estudio. Y es este de la marca de One Size. Fíjate cómo tengo el rostro ahora mismo. Porque a mí me encanta este acabado luminoso. Lo hice así a propósito, comadre. Para mostrarte cómo este spray fijador puede cambiar tu maquillaje con una sola aplicación. Voy a colocarlo en la mitad. Para que tú veas la diferencia que este producto puede hacer en tu rostro. Porque no solamente te matifica. Sino que también es un producto contra agua. Al único producto que yo me le encomiendo cuando necesito que mi maquillaje me dure muchísimo tiempo. Es a este spray fijador. Tanto así que es el único que me llevo a eventos. Cuando quiero un acabado completamente mate. Mija, y si tú quieres los links de todos mis productos favoritos de Sephora. Escribe la palabra Insider. De esta forma, por el día en privado te voy a mandar los links. Así que bueno, comadrito, te recuerdo que acá todos los días hay videos nuevos. Me encantaría saber qué otro video te gustaría ver. Y te mando un beso grandote en cualquier parte del mundo que te encuentres. Chao, comadre.